Cantaré eternamente la misericordia del Señor. El Señor realmente ha tenido misericordia en mí y me ha llamado a este ministerio. Usted va, de obispo, a una ciudad que es muy conocida en todo el mundo y famosa, y no solamente por sus murallas, que también, sino sobre todo por dos grandes santos. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Ya saben los dos, solo Dios. Solo Dios basta. Ese debe ser el horizonte de su episcopado. Debe ser el horizonte hoy de todos los obispos. Es más, debe ser el horizonte de la Iglesia. Y eso ha sido las claves de mi episcopado en todo este tiempo. La Iglesia. Gracias. Gracias. Gracias.